Hola, esta es una de las funciones disponibles en la gama de lavadoras Bolero DressCode. MyFab es la opción de memorizar nuestro programa de lavado favorito con las variables que elijamos para poder volver a programarlo cuando queramos. Por ejemplo, sintético a 40 grados y con enjuagado extra. Gracias por ver el video.